Ok, nos salía algo de advertencia, pero no, pero no le presta atención, así que vamos a iniciar esto Bueno, no importa, yo por qué no tengo, por qué no tengo pantalones? Hace rato que juego Roblox y nunca me ponen los pantalones, pero tampoco he buscado en el inventario si me los puedo poner o qué Pero bueno, tampoco se vea tan mal Ok, antes de empezar, Dors es un juego de Roblox aquí, como pueden ver Tengo el volumen demasiado alto Que se ha hecho últimamente viral Tengo que presionar aquí Se ha hecho viral y, pues, me ha dado la curiosidad de qué trata el juego No sé, no sé de qué trata No sé de qué trata el juego, o sea, sé que son muchas puertas Y que hay que, espera, ¿se le puede subir el brillo a esto? ¿No? La calidad gráfica está, uy, le voy a bajar un poquito porque tampoco quiero La sensibilidad de la cámara se la voy a subir Ah, está un poquito mejor Eh, lo que les digo, el juego en sí son muchas puertas Bueno, realmente todos ustedes lo conocen Sé que hay monedas en los... He visto videos, no les voy a mentir Sé de qué trata el juego, sé de qué monstruos, algunos cómo pasarlos Otros no Sé que hay monedas en los cajones Me agacho con shift, etcétera, etcétera Pero en sí no lo he jugado antes El juego no lo he jugado porque, como ven, tenía cero monedas No sé O sea, le voy a subir el volumen también Lo tengo muy alto, realmente lo tengo muy alto Y no se va a escuchar bien Para escuchar el tipo que viene Así que no sé Eso era bueno Eh, 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 eh Eh, qué pasó Qué pasó Qué pasó, qué es eso ¿Cómo hago eso? Has muerto por aquello que le llamas halt Debes huir de él Sin embargo, puedo perseguirme en ti en cualquier momento ¿Y cómo me lo... ¿Y cómo lo evito? Jugar de nuevo Dale, jugar de nuevo Eh, a mí personalmente Desde muchos años que llevo jugando Roblox ¿Qué era eso? Ah, ok Era la puerta De los muchos años que llevo jugando Roblox Realmente cada día me sorprende más Los juegos nuevos que aparecen y aparecen Y todos tienen una calidad magnífica Man, Roblox ahora mismo Ya no es un juego Roblox ya no es un juego así Como cualquier otro Simplemente ya es un programa Que te permite hacer otros juegos Y tú dices Esto no parece Roblox Esto parece un juego como cualquier otro O sea Me parece una maravilla Y bueno Llegamos a la puerta 7 Ahora llegamos a la número 8 A la 8 Así que Eso está bien Hemos avanzado ya Bastante Oye, ¿por qué ya no tengo monedas? Tenía antes 20 O es hacer... Eh, 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 eh Eh, eh, eh No tengo ¿Para dónde voy? ¿Qué era eso? Es que hay algunas cosas Que no las conozco Por ejemplo Ese sí lo conocía Pero Hay uno que sé que cuando brilla No tengo Tengo que mirar al suelo O no mirarlo No mirarlo del todo Ay, ahora no tengo luz ¿Para dónde voy? Sí No Man, no O sea Yo no sé cómo puedo lograr llegar a la puerta sin ver Porque no he jugado este juego antes Y ya salió la prueba de que es la primera muerte que tengo No sé cómo Llego a la puerta sin... Sin ver Así que lo que le di Ay Puta Esa... No, esa no Esa puerta se ve rara Ay No veo otra vez ¿A dónde voy? Ay, ay Soy muy bueno Soy muy bueno en este juego Buah Bastante Eh Que suena así Me preocupa Me preocupa Bueno ¿Qué les digo mientras tanto? Eh Pues No sé Vamos por la puerta número 24 Y son Son 100 Son bastantes Una puerta Digo Es que una puerta Una llave Quería decir Ok Eh Esto sé que es para cambiar los cuadros Yo sé que Yo sé que No No, no, no Yo sé que sí Yo sé que Estas sí son para cambiar los cuadros Este lo pongo aquí Y se abre esto Let's go Pero Pero sí He visto los videos de Aquí es donde tiene que aparecer El tipo ese negro ¿Verdad? Pues Me imagino yo Si es que No, no, no No aparece No aparece No porque creo que tienen que aparecer unos ojos antes Si no estoy mal De los videos que he visto Así que tampoco es que digan No, es que tú ya viste los videos antes Y pues ya sabes cómo jugarlo Y todo eso Pero yo digo Oye bro Pero una cosa es la teoría Y otra cosa es la experiencia Por ejemplo No sé para dónde puta se estoy yendo No sé para dónde hay que ir ¿Por acá? ¿O hay que Ah, hay que volver a subir, ¿no? Creo que hay que volver a subir Sí, sí, sí Ah, es que yo soy Soy muy bueno Ah, ahí viene Estaba así de cerca Así de cerca de morir ¿Cómo es que? ¿Vidrio? Se me trabó el huevo Increíble Es Increíble Y bueno Aquí estamos de nuevo Man Sigo con las mismas Ocho monedas Y creo que no se me guardó El El La La puerta a la que llegué Había llegado como a la Ábrete Maldita sea Llegué como a la puerta La 27 26 Si no estoy mal No recuerdo muy bien Pero Llegué por ahí más de 20 Y eso está bien Para empezar Está bien Tengo que buscar la llave ¿Dónde está? Se supone que hay una Ah, ok Sí ¿Qué es esto? Ah, no Pensé que era algo debajo de la cama Ah, no Sí tengo 10 monedas Entonces ¿Qué son los que están en el número 8? ¿Eso qué son? ¿Cuál es la diferencia? Porque una cosa son monedas Y a ver Ok, es por acá Sí No se puede correr en este juego ¿Verdad? Yo estuve leyendo que no Ajá Se abre Aquí hay una llave O bueno Un encendedor ¿Con qué se prende? Ah, con click Pensé que ese cuadro se había movido Y se supone que hay una llave por aquí ¿Cierto? Cierto ¿Me la das? Gracias Abre Ok A cambiar de cuadros otra vez Echa pa Esto no iba ahí Este Este sí va acá Y este va allá Y este acá Ok, ok Está bien distribuido La La Los cuadros O sea, en el sentido de que Hay que mover todo sí o sí Eso está muy bien hecho Eso está muy bien hecho No lo voy a gastar Porque sé que se gasta Eh, ok Se prende aquí Subimos ¿Qué sonó así? ¿Qué suena así? ¿Qué suena así? ¿Qué suena así? Puchi Puchi, 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 puchi Yo no aseguro Ok, yo sé que por aquí Uno tiene que pasar Exacto Ok, no Lo necesito Eh ¿Qué más decirles? No creo que pueda llegar Al nivel 50 Por lo menos O sea, todo es posible Pero apenas voy por la puerta 20 Oh, oh Oh ¿Qué es esto? Oh Oh, 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 oh ¿Esto qué son? Monedas Oh Oh, oh ¿Eso para qué son? Para Eso es para abrir las puertas, ¿no? Que, que Se supone que necesito una llave Pero no hay llave ¿Me parece? Eh, eh Eh, eh Ok Sigo sin saber ¿Qué pasa ahí? Si estoy muy oscuro Sé que Sé que si estoy a oscuras Algo me pega Algo me pega Oh, puta, puta, puta Ey Ey, ¿para dónde voy? Puerta, 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 puerta Esta no es Puerta Puerta ¿Dónde hay una puerta? Una fucking puerta Puta Ahí está Así es Se me va a gastar Me asusté Algo estaba caminando conmigo Algo estaba caminando conmigo Ok, eh Me imagino que aquí puedo entrar ¿No? No, no puedo entrar ¿Qué hay acá? Puerta número 28 Bien Vamos, vamos avanzando Muy bien Estamos avanzando bastante Estamos avanzando bastante Eh, eh Los ojos Ah, bueno Ya nos vamos acercando Al Ey Ey, esos ojos Ay, algo suena Ay, ¿dónde está la palanquita? ¿Dónde está la palanquita? ¿Dónde está la palanca? No sé Yo no miro los ojos Por si acaso Pero Yo creo que son inofensivos Pero no los voy a ver Por si acaso No los voy a ver Ok, ahora sí Llegamos a la parte En la cual Hay que correr Digo yo Ay, mierda ¿Para dónde es? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Está cerca Está cerca Está cerca Estaba muy cerca Puedes correr Puedes correr Pero no puedes Escapate Exitosamente Muy bien Puerta 41 Mi meta es Uy Prendete Mi meta es llegar Por lo menos A las 50 Ay, puta Eso Eso es No Espérate 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 Me cague Yo Yo lo veía Al lado mío Y yo Esa mierda Que lo miro Y no tenía Que mirarlo Qué susto Ay Ok, no voy A prenderla Ya se me va a acabar El encendedor Eh Eso va a ser Un problemita Ay Lo que no sé Es cómo se juega El nivel 50 Ven No sé Cómo se jugaba El nivel 50 Aquí está Muy bien La puerta 49 Y Ok Llegamos a las 50 A ver Cómo sirve esto Yo sé Que hay que ir agachado Buscando Libros Cuadrado 6 Llegamos 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 Para que no se pueda ir Ajá Para que no se pueda ir Tengo que ir para allá Libros 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 Uy Viene para acá No, viene para acá ¿Cuántos libros son? Son 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 4 ¿No? No Son 5 Son 5 Tengo 4 Tengo 4 Me falta 1 Me falta 1 Me falta 1 ¿Lo escucho por acá? No, aquí no está Yo creo que está por allá ¿Verdad? Tiene que estar por acá O allá arriba Está aquí Va a bajar, va a bajar, va a bajar ¿Cómo es? ¿Hay más? Espérate ¿Cómo es? Entonces ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? O sea Cuadrado Círculo Estrella Cuadrado Círculo Estrella Cuadrado Es Es 6 ¡Ay! ¿Cómo me salgo de aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo se hacía esto? Cuadrado Círculo Estrella X Rombo Cuadrado Círculo Círculo Estrella X Y rombo ¡No tengo el rombo! ¡La puta madre! Vamos a poner ¿Qué es? ¡Ay! ¡No! No tengo rombo Y está aquí ¡Ay! 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 Cuadrado, círculo Cuadrado, círculo Cuadrado, círculo, estrella X, rombo Cuadrado No, no tengo Todavía no hace cuadrado Círculo Estrella X y el rombo Es nueve ¡Sai! ¡Sai! Vamos Vamos Vamos, vamos Hoy este video creo que va a estar muy largo Pero no me interesa Está muy interesante Muy bueno Nos demoramos bastante Nos demoramos bastante Ahí viene Hay uno que no sé Que yo he visto que va Se regresa Va y se regresa No sé cómo es ¿What? ¿Se me recargó el lighter? ¿O qué pedo? Porque antes estaba Estaba bajito de Creo que es este Me asustó Me asustó, eh Bueno Sigamos A ver hasta cuánto puedo aguantarle yo Vamos por las 62 No, es que son bastantes puertas Son muchas Algo Ok Aquí Vamos Oye Mi meta era Mi meta era la La puerta 50 Y estamos en la 67 Así era Así era Así era Bien, bien, bien ¿Para qué es la máquina? Puerta Oh, oh, oh Mierda Puerta, puerta, puerta Puerta, puerta Puerta Aquí está Ok 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 ¿Esto qué es? ¿What? Puedo Como que puedo salir Pero no quiero O sea Irme para allá No 72 Voy demasiado adelante Espero no perder O sea Si pierdo Digo Ok Tengo mi récord 74 puertas Nos vamos Nos vamos ¿Los miro? ¿No los miro? No, no los miro Sí, los voy a mirar, bueno, no importa, da igual No voy a buscarla Bien Así, ahí sí los tenía que usar yo No los veo, no los veo No los veo la puerta Se me apagó Se me apagó Suerte la mía, suerte la mía que aquí estaba Suerte la mía que aquí estaba Ahora tengo que correr, creo que corro Y me encuentro A un jefe más Y llevo al final Por favor, no la cagues No, no ¿Qué? Era por el otro lado Ay, bueno Pues llegamos bastante lejos Llegamos bastante lejos Llegamos a la puerta 89 89, hermano Uf, no Fantástico, fantástico Bueno, eso ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Si ha sido así Regálenme su grandioso like Suscríbete Si no, por el canal Y nos vemos en el próximo video Y Hasta la próxima ¿Qué? Llegamos a la puerta